Oye, te voy a contar la historia de cuando me enamoré de una chelanguita Estoy bien enamorado, enamorado estoy Y es de una chelanguita que me robó el corazón Estoy bien enamorado, enamorado estoy Y es de una chelanguita que me robó el corazón Ey qué bonita chelanguita, bien morenita con la boca pintadita Se ve exquisita, dale mueve esa faldita No te resistas si tu cara lo acredita, lo necesitas Ey qué bonita chelanguita, bien morenita con la boca pintadita Se ve exquisita, dale mueve esa faldita No te resistas si tu cara lo acredita, lo necesitas Bien bronceadita de sangre caliente Se prende el ambiente cuando llego yo De todo el barrio la más indecente Y lamentablemente la dura de flow Uh, te traigo, te ando, papito, te prendo Ven que hace calor Y mañana me desentiendo Que lo que tú me ofreces ya lo tengo yo Pero cámara, pasa la botella y el cenicero La pasamos bien bailando, no hace falta dinero Destápala, ¿dónde la loquera? Sobre, dímelo, que ando aquí en la rancha Dando rock con todos, niñeras Una vuelta en la troca y ella sabe a lo que vamos Venga la motora, dale que ya lo enrolamos Con un fila y par de pepas, sabe que no nos quitamos Ya le gustan extranjeros, pero con un flow bien caco Y ella quiere guata uva, uva uva gata No quiere billete, ella quiere toda la vaca Cadena 18k, yo te pongo en 4k Y es que no eres mi bebé, pero si eres bellaca Y ella quiere guata uva, uva uva gata No quiere billete, ella quiere toda la vaca Cadena 18k, yo te pongo en 4k Y es que no eres mi bebé, pero si eres bellaca Yo me quedé con la regia que me atribuyan el mérito Él se quedó a la chilanguita y ahora vola pa' México Y que calor, que calor, que calor que tengo Ella tiene a 100 cabrones guardándole el asiento Dice que baila y canta que hagamos un intento Tiene el pelo de la Karol y la barra de Kendo Y eso es prohibido, ella te lo muestra Los tragos, el carro, también las prendas No importan banderas, tampoco etnia Pero la mexicanita trae la pirotecnia Estoy bien enamorado, enamorado estoy Y es de una chilanguita que me robó el corazón Estoy bien enamorado, enamorado estoy Y es de una chilanguita que me robó el corazón Y estoy bien enamorado, jeje Alomex Perrea con delivery Y nos fuimos hasta Monterrey Con los Flyboys A bailar con las chilanguitas Guadalajara y México Dímelo MJ